Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, te escondes, te escondes y lo puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver, no me importa el motivo, sé que me d 이거를 Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, te escondes, te escondes, sí no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, te escondes, te escondes, sí no puede ser Corelín, Corelín, que te aparecerán para ti, con mi amor Corelín Si tan solo me dices que sí Cada vez, cada vez que yo te quiero ver No te escondes, no te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver No te escondes, no te escondes y no puedes ser A la orilla del niño yo te esperaré No te escondes, no te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa el motivo, sé que me diré Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa el motivo, sé que le diré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Y te esconde, te esconde, si no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Y te esconde, te esconde, si no puede ser Coralí, Coralí, cuantas flores se dan para ti Por tu amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Señores, señores, amigos, señores Estamos bailando con toda la gente que está disfrutando Bueno, para arriba, la manito, para arriba, la manito Para arriba, todo el mundo Esa mano para arriba, todo el mundo Esa mano para arriba, todo el mundo Todo el mundo con las manos para arriba Sin tu poquita afuera De hecho un conate Sin tu poquita afuera De hecho un conate ¿Dónde la pasaría? Bate que bate Sin tu poquita afuera Si tu poquita afuera De hecho un conate Sin tu boquita afuera De chocolate Sin tu boquita afuera De chocolate Sin tu boquita afuera De chocolate De un peda pasanía Bate que bate Esta canción suena para ti Cuando quieras maestro A todos los borrachos Las manos arriba Otro recuerdo más Osberg Castro A la gente de Carabamba Borracho, borracho ¿Cuál soy yo mi vida? Por una chica Que me ha presionado Mis padres me dicen Mi coña no tomes Por desobediente Sigo yo tomando Así es mi vida Hacia mi destino Seguro sufriendo Por enamorado Y nos vamos a Trujillo Día 24 En La Pabonera Para el Sánchez Daniel Rodríguez ¡Oye, Pelao! Para el Sánchez Magdalena Saludos Oye, Coqui Profesor Dennis No hay más ¡Alida! La familia Zabaleta Capoyó Capoyó Borracho, borracho ¿Cuál soy yo mi vida? Por una chica Que me ha presionado Mis padres me dicen Y coña no tomes Por desobediente Sigo yo tomando Así es mi vida Así es mi destino Seguro sufriendo Por enamorado Y la gente de transporte Señorcito Gente de galilea Con tu recuerdo Max Osber Teniente alcalde Y el mío Yercy Yercy Carabamba ¡Ven! Vamos Yercy Teniente alcalde No hay más ¿Dónde están las chicas solteras? Ahí están la gente Está bailando A ver por favor Atención A la persona encargada Por favor A la persona encargada Del palacio municipal A la puerta principal Por favor Los muchachos De la banda de músicos La gran voz Los están esperando Por favor A ver por favor ¿Dónde están mi amigo? ¿Cómo se llama ese muchacho? Eynor Eynor Lizárra Apúrate hombre Te están esperando En la puerta principal Yercy Todo público Bailador Saturnino Espinola Oye Pelé Nos vamos a la región Trujillo Calamarca Y viene mi guambra Qué linda está Qué linda está Con su minifalda Qué linda está Qué linda está Y viene mi guambra Qué linda está Qué linda está Con su minifalda Qué linda está Qué linda está Ella muy bien sabe Que cuando yo la quiero Y a pesar de eso yo sigo soltero Y viene mi guambra que linda está, que linda está Su mini panda que linda está, que linda está Y viene mi guambra que linda está, que linda está Su mini panda que linda está, que linda está ¡Familia Gaviria! La familia Burgos La rica Vicky Marajón Esta para Omar La corte Savera La corte puerto de Max Que viste mi guambra que linda está Que linda está Con su mini cuambra que linda está Que linda está Que viste mi guambra que linda está Que linda está Con su mini cuambra que linda está Que linda está Mario Libertad Su mamita dice Que cuando me casé Porque ella me ha visto Con mi bocholita ¿Qué viste mi guambra que linda está? Que linda está Con su mini cuambra que linda está Que linda está Con su mini cuambra que linda está Que linda está Con su mini cuambra que linda está Que linda está ¡Casados que vicar! 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 ¡Dale Rodríguez! ¡Casados que vicar! ¡Nanye Rodríguez! Sea tu único amor me decías Amarte por siempre me mentías ¿Dónde está ese amor prometido? Echaste a aprender por otro año Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, Dios mío Haz que se vaya ¡Arriba la mano, Zulke! Y esto es el nuevo sentimiento serrano ¡Guía! ¡Olequidad! ¡Familia Burgos! Audio récord internacional ¡Humberto Saleras! Serás mi único amor, me decías Amarte por siempre, me mentías ¿Dónde está ese amor prometido? Echaste a aprender por otro año Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, Dios mío Haz que se vaya Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes siempre conmilla, Dios mío Haz que se vaya Arriba Jodoro Rodríguez ¿Dónde está Jodoro Rodríguez? ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 La familia Vecela, Zulcán Producciones de Sabana Carrito de Sapa Para la profesora Lucina Zabaleta Unidos Por siempre ¿Dónde está la gente bachanera? Ahí está Torres Calvo Producción Torres Calvo En el escenario siempre Como digo, todos ustedes Yo quiero ver que levanten la mano Toda la gente que está bailando Vamos a bailar Vamos a bailar Y vamos a bailar Vilo original que te hace vacilar Vilo original que te hace vacilar Vilo original que se está tocando Radio La Grande Vulcán Audio récord internacional Ahí vas El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he entendido Solamente son prestadas Viviendo hay que vivir en la vida Viviendo hay que vivir en las Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones La familia Paredes José Timiento La familia Burgos La rica Vicky Para Omar, para el oncito Campo de la familia La familia Zabaleta Y la gente de Radio La Exitosa Santa Buaronia Familia Chimor Familia Chimor Parasaki Otro recuento más Lo máximo La familia Paredes El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que vivir en las Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Quiereme como soy De errores he cometido Espero que me perdones Cuando me muera Cuando me muera ¿Cómo seré? Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo se quedará Familia y amigos me llevarán Familia y amigos me llevarán Familia y beceta Solo recuerdo se quedará Familia y beceta Solo recuerdo se quedará Familia y beceta Familia y beceta Familia y beceta Un sueño Para la profesora Marcalina Hola, hola Rosario Castro Línez Rezanes Estevamos contigo No está tan borracho ¡Qué sabor! Gracias a la gente de Fotorrepuerto Max ¡Vamos a bailar! ¡Cuando quiera, maestro!